Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly Armengol. Bienvenidos a una nueva emisión de Global Energy TV. Le traemos lo más importante de la información energética. El doctor Paul Sánchez, profesor de planeación estratégica de la Organización Pública del Tecnológico de Monterrey, analizó el panorama actual del fracking en México en compañía de la doctora Yolanda Villegas, socia fundadora en Olium Servicios y Dictaminación Técnica. En este foro, Paul Sánchez destacó que de acuerdo con la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, México es el décimo país con mayores recursos prospectivos de Shell en el mundo y el más cercano al desarrollo tecnológico de los planes de Estados Unidos. Por su parte, Yolanda Villegas destacó que jurídicamente el fracking en México no está prohibido. Sin embargo, el gobierno ha manifestado una prohibición generalizada a dicha práctica, a pesar de que actualmente operan 7.879 pozos petroleros de los que se obtienen hidrocarburos mediante fracking. Yolanda Villegas agregó que durante la presente administración se ha aprobado siete proyectos para la facturación hidráulica de pozos no convencionales y en este año la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió una opinión favorable a la Secretaría de Energía para otorgar 15 asignaciones terrestres, algunas no convencionales, a petróleos mexicanos. Síganos en redes sociales donde tenemos mucha más información acerca del sector. Yo lo espero en una próxima emisión.